Hola, mi nombre es Tania, soy gerente de proyectos en la empresa AliDropship y te mostraré qué es AliDropship Plugin y qué obtienes al comprarlo. AliDropship es una empresa que ha desarrollado muchas soluciones de comercio electrónico. Su producto estelar es AliDropship Plugin, una herramienta especial que convierte cualquier sitio en una tienda de e-commerce dropshipping. ¿Cómo funciona? Instala este plugin en tu sitio de WordPress y personaliza una tienda recién nacida como más te guste. Lo que necesitas saber antes de comprar. Su precio de 80 y 9 dólares es un pago único. Hay dos opciones disponibles, AliDropship original y AliDropship Woo. Volveré a la diferencia entre ellas más adelante. ¿Qué más necesitas para crear una tienda? Para instalar el plugin y crear una tienda, necesitarás un hosting y un nombre de dominio. He comprado un dominio de antemano y ahora estoy lista para comprar el plugin. En cuanto al hosting, puedes comprar uno de AliDropship en el momento de comprar el plugin o comprarlo en otro lugar antes. Tú decides. Me gustaría agregar que si compras nuestro hosting, configuraremos tu sitio de forma gratuita. Instalaremos WordPress y el plugin en sí, lo cual será especialmente útil si eres un novato. El precio de nuestro hosting comienza en 48 dólares por año. Certificado SSL es gratis. Para comprar el plugin AliDropship, ve a la página del plugin, luego a la página de pago. Rellena todos los campos necesarios. Cuando tú decides, agrega hosting si lo necesitas y haz el pago. El pago salió bien. ¿Qué sigue? ¿Soy propietaria del plugin ahora? Esta es mi clave de licencia. Por cierto, una clave de licencia es válida para un sitio de dropshipping. Este es un enlace para descargar la última versión del plugin. Elige tu versión AliDropshipWoo si ya tienes una tienda basada en Woo. Si no tienes mucha experiencia, te recomendamos que se adhiere al plugin AliDropship original. Si eliges AliDropship original, habrá varios temas integrados disponibles. Se basan en los ejemplos de las tiendas dropshipping más exitosas y están totalmente optimizadas para ofrecer los mejores rendimientos. Son totalmente gratuitas para los usuarios de AliDropship. En cuanto a la versión de WooCommerce, existen temas gratuitos y de pago, creados por desarrolladores independientes de todo el mundo. El plugin original AliDropship tiene una amplia gama de funciones y herramientas adicionales, lo que lo convierte en la opción perfecta para las personas que aún no tienen mucha experiencia. El plugin AliDropship WooCommerce, a su vez, tiene solo las funciones estrictamente necesarias y puede personalizarse agregando complementos o herramientas independientes de WooCommerce para cada tarea específica. Este archivo es el plugin, que me ayudará a crear mi futura tienda dropshipping. Vamos a instalarlo en mi sitio de WordPress. Puedo agregarlo ahora. El siguiente paso es activar mi llave. Ahora, puedo descargar el tema AliDropship. Me gustaría el tema DaVinci, porque sé que nuestros clientes más exitosos lo usan. Vamos a instalarlo. Eso es. Veamos lo que tengo. Este es mi sitio de dropshipping vacío, que es el que voy a configurar y personalizar durante los próximos pasos. Y para este video, este es el paso final. Entonces, si compras AliDropship plugin y lo instala en WordPress, finalmente obtendrás una tienda en línea que se parece más o menos a esta muestra. Para obtener el sitio en español, tienes que cambiar el idioma en los ajustes generales. Espero que te haya ayudado a entender qué es AliDropship plugin y qué puedes obtener cuando pides AliDropship plugin. ¿Hay algo más que te gustaría saber? Por favor, haz cualquier pregunta en los comentarios. Estaré encantada de responderles. Buena suerte con tu negocio en línea y adiós. No te olvides de suscribirte a nuestro canal para obtener más videos como este.